Nos vamos a la provincia de Formosa, vamos a hablar con Miguel Montoya, que es legislador provincial y presidente de la UCR Formosenia. Hola Miguel, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día y bueno, también buen día para toda la audiencia. Bueno, la verdad que te convocamos porque estuvimos viendo que hiciste numerosas declaraciones que tienen que ver con el Sargindo y Fran, porque ya no sé cómo llamarlo a esta altura. Sí, es un monarca electivo. La verdad que cuesta calificarlo y bueno, nuevamente estamos transitando con un retroceso, transitando un retroceso institucional más en la provincia. Absolutamente, pero contémosle un poquito a la gente que tal vez no está siguiendo el tema. Yo arranqué porque es el tema y vos estás metido también, pero ¿qué es lo que está pasando en Formosa con Gildo y Fran y esta cuestión de perpetuarse aún más en el poder? Bueno, es un gobernador que está desde el año 95 en la provincia de Formosa, está cursando su octavo mandato. En este tiempo modificó la constitución, primero para poder obtener un mandato más y después, ante el vencimiento de ese, la modificó para obtener la reelección indefinida y no tener que estar sufriendo eso. Durante mucho tiempo nosotros, desde la Unión Cívica Radical, estuvimos tratando de modificar esta situación, presentando, bueno, obviamente proyectos de ley, demandas ante el Superior Tribunal de Justicia Local y en esta oportunidad hemos llegado hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya hace un tiempo, pero hace pocos días la Corte, después de mucho tiempo, pareciera que se puso los pantalones largos con Formosa porque el año pasado había fallado en los casos San Juan y Tucumán, pero en Formosa no, y ahora hace unos días le corrió traslado a la provincia para que conteste su defensa, lo cual hace inminente un fallo y una resolución en el caso Formosa también. El gobernador, ante la inminencia de un fallo adverso que pueda ponerle fin a la reelección indefinida, bueno, convoca, utilizando la mayoría que tiene acá en la legislatura local, antes de ayer ya, votaron a la legislatura un proyecto de ley que declara la necesidad de la reforma para que de esa manera elimine la reelección indefinida, pero que los mandatos se empiecen a contar de cero, esa es la idea, es decir, eliminamos la reelección... O sea que todo lo anterior de él no contaría. Claro, una cosa, algo así como decir, se elimina la reelección indefinida coma a partir de ahora. Entonces de esa manera tiene la posibilidad de uno barra dos mandatos más. Claro, claro. Echa la ley, echa la trampa diría, ¿no? Así es, sí, 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 es, digamos, al sentirse acorralado por todo el sistema institucional y judicial argentino, hago una gambeta a la orteguita, digamos, y me burlo de todos. Pero, a ver, es tremendo además, porque sí, sí, se siente como una burla, no solo a los legisladores de la oposición, sino a su pueblo, ¿no? A los formoseños. Claro, sí, es una burla, sobre todas las cosas, al pueblo formoseño. Sí. Pero también es, también es una profunda subestimación, ¿eh? Yo creo que el, el justicialismo, bueno, y Fran y, y todos sus, todos sus bufones, porque es un monarca. Claro. Hacen una pésima lectura de la realidad, este, hay una profunda desconexión con, con los cambios que se están dando en el país, y que también se están observando en Formosa. Ajá. Creo yo que, que se pueden llevar un, puede ser un límite, digamos, vos podés llevar las cosas al, al extremo, tensar la cuerda, pero bueno, la cuerda se puede llegar a romper, porque las sociedades no se suicidan, y también tienen un límite. Hasta en Formosa mismo, este, por más que, que cada vez que va a elecciones, alcanza porcentajes muy altos, este, todo tiene un límite, y, y, y Fran no está viendo los cambios que se están dando en el país. Yo creo que esto puede ser un punto de inflexión. Ojalá. Ojalá. Miguel, justamente decías eso, y yo no puedo dejar de recordar la Formosa de la pandemia, ¿no? Y todo lo que supimos de lo que pasaba en Formosa, y además uno sabe lo que ocurre, porque habla con formoseños y sabe lo que están viviendo. ¿Cómo se puede llegar a estas elecciones ganadas por estos porcentajes, con una provincia en la que Infran ni siquiera piensa en los formoseños, es decir, piensa en sí mismo nada más? ¿Cómo, cómo se llega a que siga ganando? Bueno, es un combo de cosas, que es además la base de sustentación de, de nuestro escrito en la Corte Suprema. Cuando nosotros vamos a la Corte Suprema para decirle que el artículo 132 que le da la reelección indefinida en Fran es inconstitucional, además tenemos que probar allí la gravedad institucional que eso lleva. Y la gravedad institucional que conlleva eso es un combo perfecto, un traje a medida que se compone de varios puntos. Estamos hablando de, no solo de reelección indefinida, sino de ley de lemas, que es un sistema electoral tramposo, moral. Estamos hablando de un tribunal electoral permanente que crearon en Formosa, local, en donde tres, lo componen tres personas, una fue diputada provincial justicialista, otro fue apoderado del partido justicialista, y otro es un aplaudidor eterno de Infran. Esos son los jueces imparciales que están a cargo de las elecciones locales. Otras son los padrones truchos que existen y que posibilitan que muchos ciudadanos vecinos de Paraguay se crucen a nuestra provincia, les hagan pensiones, bueno, todos estos planes sociales que minó el populismo en estos últimos 20 años, también se los otorgaron a ciudadanos paraguayos que se cruzan el día de las elecciones para votar. Nosotros entendemos que son aproximadamente 15.000 o 20.000, eso en la ciudad capital es aproximadamente un 10% de las personas que votan, y bueno, y un nivel de dependencia de empleo público en general de los formoseños cercanos al 60-70%, todo ese combo, este, bueno, hace, hace que Infran pueda obtener números en las elecciones, que son los que utilizan, además que es la base de sustentación de ese argumento, porque ellos dicen, el pueblo me vota, y me vota ampliamente. Bueno, claro, con todo esto que estás contando vos, sí, claro. Mirá, justamente nos están escuchando, están estallando las redes, y a nosotros los mensajes de WhatsApp, y justamente, en base a lo que decís vos, Horacio de Martínez me decía, si en Formosa casi todos son empleados del Estado, y qué recursos privados hay, ¿no? Bueno, lo acabás de explicar vos. Bueno, sí, Formosa es una de las provincias que tiene la dependencia de la coparticipación nacional más alta. Como tantas otras, pero con lo siguiente, no, no, por eso, hay muchas provincias que dependen de 90, 93, algunas como Formosa también 95%, pero vos tenés el porcentaje, somos la provincia que menos producto bruto produce, que menos exporta, que menos industria tiene, y que menos empleo privado formal registrado tiene cada mil habitantes. Entonces, ahí se ve la dependencia, porque vos podés tener un, podés depender en tu porcentaje de gastos en un 90, 95% de la coparticipación, pero existen en otras provincias un porcentaje de industrias radicadas, de empleo formal registrado alto, en Formosa nada de eso ocurre, la única esperanza que tiene hoy un chico de Formosa de 18 años, la máxima aspiración a la que puede aspirar, vaya la redundancia, es entrar al Estado, tener un amigo en una municipalidad, ser amigo de algún puntero político, pero tener algún cargo público, o la otra salida es la terminal de OVNI, o irse de la provincia a buscar un futuro de otra provincia. Triste, muy triste, la verdad que no es futuro, imagino, bueno, para quienes tienen chicos, chicos, ver que sus hijos, o se tienen que ir, o tienen que terminar buscando un puestito en el Estado, no debe ser nada grato. Miguel, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que se viene en los próximos días? ¿Qué tenemos que esperar o qué se viene? Bueno, la votación del jueves a la noche determinó que a partir de que se promulgue la ley, que puede ocurrir la semana que viene, el gobernador Infran tiene, dentro de los 12 meses siguientes, dice la ley, puede convocar a la convención constituyente, pero con una pequeña trampa, que es un artículo de la ley que se votó, el artículo 4, suspende todos los plazos electorales normales de un proceso electoral, y los acota excepcionalmente, y por única vez, de manera tal que Infran puede convocar la semana que viene, el lunes, a una convención constituyente a fines de noviembre, a mediados de diciembre, el 2 de enero. Claro, cuando tenga ganas. Cuando se le dé la gana, porque la idea es adelantarse a un eventual fallo, de manera tal que decirle a la corte, señores, ya modificamos, ya eliminamos la reelección indefinida, que es la base del reclamo de la oposición, con lo cual esta causa cayó, es abstracta, y no hay nada que resolver, y está todo bien en Formosa. Lo que están haciendo es tratando de, hablando en castellano criollo, poner al día los papeles, o limpiar los papeles. Sí. Es tremendo, lo que estás contando es tremendo. Vamos a seguir el tema, porque nos interesa mucho lo que pasa, así que Miguel, bueno, cuando tengamos algún otro dato más, seguramente te llamamos para que nos vayas contando, esperemos que no, como decís vos, que las cosas no sean así, pero para que nos vayas contando lo que vaya ocurriendo en Formosa. Sí, sí, yo como mensaje final, déjame decirte que más allá de esta idea de Infran de ser un monarca eterno, insisto con lo que te dije al comienzo, todas las sociedades tienen un límite, el gobierno de Infran está a tope, no da más, y se percibe, no tiene absolutamente nada más para dar, y está jugando con fuego, está jugando con fuego porque hasta la inteligencia de los formoseños se está burlando, y yo creo que esto puede ser un punto de inflexión para ponerle fin, y espero que todo el país nos dé una mano, ponga los ojos, así como hace algunos años en Misiones, también Rovira quiso eternizarse, y apareció allí un sacerdote, Piña, no sé si recordás, sí, sí, que puso fin allí a la reelección indefinida, bueno, espero que también nosotros recibamos el apoyo de toda la nación argentina, y podamos dar una mano a Formosa para ponerle fin a un hombre que está hace más de un cuarto de siglo en el poder, y quiere seguir estando. Y que le hace mal a la sociedad formoseña y a todos. Miguel, bueno, para eso está nuestro programa, así que contá con eso, y espero que sí que todo el país realmente se sume a la lucha que ustedes hacen. Un abrazo grande, buen fin de semana. Gracias para vos. Un abrazo. Hablamos con Miguel Montoya, que es legislador en Formosa, y presidente de la Unión Cívica Radical de la provincia.